A mí me tocó todavía los primeritos youtubers y no estaba nada de moda, o sea, quien hacía de videos era un p***o, o sea, así tal cual De hecho, te catalogan todavía así, güey, de que haces videos No, ahorita ya no, ahorita ya cualquiera hace tiktok, ahorita, o sea, yo siento que ahorita ya no, pero antes, cuando yo empecé decía, este, quien haga videos es un p***o, ¿por qué? Porque, ay, ¿por qué haces videos? No tienes nada que hacer Ajá, o le copias a, o sea, en ese tiempo estaba el whatever, me decían a mí, le copias al whatever, o sea, cuando yo hacía vlogs diferentes a los de whatever Entonces, este, sí, sí me tocó mucho, mucho hate a mí de la secundaria más que nada Así de que, ay, le copias a tal, le copias a Hola, soy Germán, y yo, no, o sea, yo hago otras cosas Entonces, este, conforme va cambiando el tiempo, ya ahorita, quien haga videos, ah, viral, ah, este, gracioso, ah, no manches, tu tío hace, o sea, tengo una tía que tiene diez mil seguidores en tiktok Nada más así subiendo tiktoks No manches, ajá Y, 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 a sencillos, así, entonces, ahorita ya cualquiera hace videos y no es, no es criticado fuertemente Entonces, siento que, que cambió bastante la, la, la... Como que en cierta forma La opinión, la opinión general La opinión, el apoyo, como que ya era como un poquito más normalizado, por así decirlo Sí, 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 ya se, ya se, ya se normalizó hacer videos en YouTube Antes era, eras un menso y ahorita ya es como que normal O sea, ya ni te dicen nada, ni bien ni mal, simplemente está pasable